Margarito, vamos allá afuera. La noche está oscura y así podemos platicar a gusto. ¿Cómo vamos a platicar en lo oscuro? ¿Qué no ve que no vemos lo que decimos? Pero qué tal si se lo pidiera a la señorita Chayo, ¿eh? Entonces iba a estar derrapando, ¿no? ¿Y qué cosas tiene ella que yo no tenga? No, si hasta eso usted también tiene. ¿Pero qué diferencia? Pero ¿no se ha dado cuenta que un tipo rascuache como usted, que mi apellido tiene, no puede interesarle a la señorita Chayo, que es muy popó? En cambio yo. No se me resbale y guarde su distancia. Ya le dije que yo para entregarme necesito pensarlo mucho. Pero ¿quién va a quererlo y achiquearlo más que yo? Ahorita sí, por aquello de la ilusión, de la novedad. Pero ¿qué tal si se canse de mí y me deja abandonado y lleno de hijos? Yo nunca lo abandonaré, Chotito. Eso dicen todas. Pero ¿qué tal cuando ya consiguen lo que quisieron, verdad? Entonces sí lo echan uno a la vida, nomás como quien dice desprestigiado y llevando a puesta la cruz de su dolor. No, Cholita. A mí la mujer, la changuita, que sea de mi mismo temperamento, que me sepa comprender, y además ya váyase a acostar y no ande pensando en esas cosas sicalípticas.